La tercera gran carrera, lo importante de todo es que hay personas del sexo femenino que van a participar y ya estamos totalmente en vivo en esta tercera gran carrera, aquí a través de... ¡Y empezamos! ¡Y ahí viene! ¡Y arrancamos! ¡El número uno va por delante! ¡Ahí lo puede ver usted! Viene como viene, dándole fuerte ahí, rápidamente el número uno, lo viene cansado el número cuatro, el número ocho también. El número seis, vienen ahí despacio, ahí vienen, vienen a un paso, vienen a un solo paso, ahí puede usted notar. Ahí vienen a un solo paso, va el número uno a la cabeza. Viene muy cerrada la carrera, el del hecho negro y el de los hijos. El número uno viene, viene parejado con el número seis, ahí lo puede ver, estamos en esta carrera. Ahí viene el número uno, le está metiendo patrulla, le está metiendo, dando de duro a la pierna. Vamos a ver, ahí lo puede ver, 70 kilos de peso encima. Número uno se posiciona, va en primer lugar el número uno, le sigue el número seis. Número uno sigue adelante, ahí lo puede ver, amados amigos. Número uno, viene aquí el número uno, ahí lo puede ver, sigue la cabeza, le persigue el número seis y el número cuatro. Ahí estamos amados amigos, número uno sigue en la delantera, metiéndole pierna, no quiere perder ese lugar. Ahí lo puede ver, sigue hacia adelante, ya se está rezagando. Ahí puede ver, el número cuatro es el que quedó campeón, la vez pasada, ahí viene atrás. El uno, el seis y el cuatro vienen a la cabeza, los primeros tres. Así es. Y estamos aquí, ahí puede ver el número uno, le sigue el número cuatro que es el campeón. El campeón pasado, número uno va a la cabeza, sigue la cabeza, le presiona al número seis. Ahí seguimos, viene cerrada esta carrera, ya se están emparejando los tres, están abriendo pasos. Número uno sigue en la cabeza, estamos amables amigos en esta gran carrera de coloteros. Ahí lo puede ver usted, los tres de adelante, el número uno, el número seis y el número cuatro que fue el campeón pasado. Ahí seguimos, está aguantando el paso, el número uno sigue en la cabeza. Ahí estamos, amables amigos en esta gran carrera. Ahí lo puede ver, lo puede notar, lo puede checar. Cómo le están metiendo piernas, el setenta kilos, setenta kilos llevan encima. Ahí usted puede notar que ya se está rezagando el número uno, ya lo está alcanzando el número seis. El número cuatro que fue el campeón pasado. Ahí viene, ahí lo puede notar. Está en tercer lugar en estos momentos. Número seis se empacó al número uno, ya le metió carrera, ya le metió pierna. Ahí puede ver el número seis, ya le metió pierna, le echó el rojo. Ahí lo puede notar, ya viene adelante el número seis. Ya se rezagó el campeón, ahí viene. Tendremos nuevo campeón al parecer. Al parecer tendremos nuevo campeón. El número seis, ahí lo vemos. Viene el número seis, ahí lo vemos. Viene en primer lugar, ahí viene el número seis y va a ser, va a ser el ganador del número seis. El número cuatro en segundo. El número cuatro queda en segundo. En tercer lugar. Y ahí puede notar que tenemos nuevo campeón. Nuevo campeón, amables amigos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente la carrera? ¿Su nombre, mi amigo? ¿De dónde viene usted? De Mezcleros de Boca y Merecú. El Mezclero. ¿Cómo sintió esta carrera? Un poquito pesadita por lo menos. En primer lugar. Vimos que cerraste ya casi al final, ¿no? Ya te lo sabes. Para la que buena. Ahorita nos vamos a acercar. Danos su nombre. Para la que la que la que la base. ¿Hacen tres horas? José Antonio. José Eduardo. Oye, ¿desde cuándo has trabajado en el campo? ¿Desde cuándo? El primer lugar de esta carrera de Colótero. Gracias. Le quitaste la corona, campeón. Le quitaste la corona, muy bien. Ahí puede ver al ganador. José Antonio del Mezclero. El cual le quita la corona al anterior. Ahí usted lo puede notar. El nuevo campeón, amables amigos. Y aquí al ratito vamos a esperar que sigan llegando los demás participantes. Y vamos a esperarnos a la premiación totalmente en vivo. Vamos a esperar acá. Gracias. Gracias.